Sí, felices. Son el 25 de noviembre en Nueva York y nos vamos todos a Nueva York a festejar. La verdad es que tampoco vamos como para ver si ganamos o no, vamos como para estar juntos y celebrar que estamos nominados y que tenemos un producto que respetamos mucho porque el público lo ha adoptado como de ellos y eso es lo que seguiremos haciendo. Sí, son 10 años. Pensábamos que veníamos por una temporada de 12 capítulos con otro tono dirigido a otro lado y de pronto nos convertimos en un programa que ha juntado a la familia junto a sus seres queridos a ver un programa de comedia que de cualquier edad pueden reír de lo mismo y eso nos tiene muy contentos. Son 10 años y ojalá que vayamos por la onceava.